Don Casallena Julián se presentó la noche de este sábado en el palenque de la Feria de Gómez Palacio 2015. Pasada la medianoche, el artista ofreció una velada musical que se prolongó por espacio de tres horas para todos sus seguidores Gómez Palatinos. Con los temas que se ha vuelto famoso, el intérprete de Y Así Fue salió al ruedo vestido de negro saludando a todo su público. ¡Aplausos! 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 salir a cantar de un asado típico de estos rumbos. El cantante se mostró flexible y complaciente con sus seguidores. Rosas, peluches y besos fue lo que más recibió mientras interpretaba. Julián dio su postura acerca de los disturbios que se llegan a presentar en los bailes y palenques, cuando bajo los efectos del alcohol suben los ánimos de los asistentes. Sí, es normal, no podemos decir, porque a veces en las borracheras de la misma familia no falta el grito negro y el estirón de greñas de repente, pero entonces es normal que de repente tenga tanta gente, tanto desconocida y que de repente le caiga mal el alcohol por cansancio o por el estado de ánimo que es de cada quien. Entonces, es normal, ojalá nunca lleguen o nunca pasen más de una mentada, de un estirón nuevo, de unos... ...que quede ahí nomás y es normal los que venimos cuando me toca ir a mí como público, a un país, y yo sé que a lo mejor estamos expuestos a eso y si me toca, pues echamos también. Platicó que en La Laguna se siente como en casa, ya que tiene familiares y amigos, por eso le gusta estar seguido en esta región. Aquí tengo mucha familia, tengo muchos amigos y gente que nos ha acompañado, una trasota y le digo la magnitud de los eventos y la forma en que se nos recibe, y crean que nos lo llevamos y están bien contentos y gracias. Muy bien. ¡A la tapa! ¡Suéltame que nos sigamos en su casa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un poquito de ese año! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Así fue como los Gómez Palatinos, Lerdenses y hasta Torrenenses gozaron de una noche llena de música norteña al puro estilo de Julián Álvarez. Y gracias a ellos por decirlo que es amor, y fue así, lo veo con el suelo en una noche llena de música norteña al puro estilo de Julián Álvarez. Vaya mi lección que se llamó mi corazón, porque no creeré esas cosas de amor.